Si el año pasado tuvimos problemas quizás entre años no tengamos más Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de fin está Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de fin está Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechon, a arroz con la tula y a beber roque Venga, bolsilla, venga, lecón Y que ese chaveto, compa, olvidemos todo Porque ya gozamos todo No te sobra tiempo de enero noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que estrecha pa' vacilar Y tú no digas que en diciembre Época de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechon, a arroz con la tula y a beber roque Venga, bolsilla, venga, lecón Y que ese chaveto, compa, olvidemos todo O bien, y a gozarnos En la fiesta de mi hijita, todos gritaban así Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá A comer en sella, a quien nos da, pues nos vamos pa' otro lado Porque este noche no para Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Nosotros nos metemos por aquí, o nos salimos por allá Y así nos amanecemos Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Todo lo que te quiera, que sea el rime y que me siga Que este borbolio no se termina Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Eso es, a comer pastel, a comer lechon Que no sorprende el día en este rumbo mío Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Yo le digo, sigamos compadre Mire, que la fiesta te encendía Sigamos compadre Siga, no quiero que pare Sigamos compadre Vaya, vaya, buscara, comadre Sigamos compadre 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 Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechon Arroz, tos, a culi, a beber Con que venga bolsilla, venga y no Y que se echa betón Olvidemos con Que a gozarlo Bendito dame a gozar lo último La goza está bendito ¡Hasta la próxima! H admitiu 29 61 101 63 62 66 67 78 67